En este fascinante viaje hacia el descanso reparador, exploraremos los secretos ancestrales y las últimas investigaciones científicas para desentrañar los misterios del sueño. Acompáñanos mientras desenterramos técnicas probadas, consejos prácticos y mitos desmentidos, todo diseñado para ayudarte a alcanzar el sueño profundo que tu cuerpo y mente merecen. Prepárate para descubrir cómo transformar tus noches de inquietud en un oasis de tranquilidad y renovación. Es hora de dormir mejor y vivir mejor. 1. El sueño es natural y necesario. El sueño es un componente fundamental de la vida humana, no solo por ser una necesidad fisiológica, sino también por ser un proceso natural vital para el bienestar físico y mental. Es durante el sueño que el cuerpo se repara a sí mismo, consolidando la memoria, fortaleciendo el sistema inmunológico y regulando las funciones metabólicas. Ignorar la importancia del sueño puede llevar a consecuencias graves para la salud, como la disminución de la capacidad cognitiva, la irritabilidad crónica y el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Priorizar la calidad y la cantidad adecuada de sueño es esencial para alcanzar un equilibrio óptimo en la vida diaria. Establecer rutinas regulares de descanso, crear un ambiente propicio para el sueño y practicar hábitos saludables antes de acostarse son pasos clave para mejorar la calidad del sueño. Reconocer y respetar la importancia del descanso no solo mejora el rendimiento en todas las áreas de la vida, sino que también contribuye a una sensación general de bienestar y vitalidad. En resumen, el sueño es un pilar fundamental de la salud y el bienestar, y darle la atención que merece es crucial para llevar una vida plena y saludable. Durante el sueño, el cerebro procesa emociones, regula el estado de ánimo y promueve el bienestar psicológico. La falta de sueño adecuado puede conducir a problemas como la ansiedad, la depresión y dificultades para manejar el estrés. Por otro lado, un sueño de calidad puede mejorar la capacidad de concentración, la toma de decisiones y la creatividad, lo que resulta en una mejor calidad de vida en general. Cultivar una relación saludable con el sueño implica comprender que es un aspecto fundamental de la autogestión y el autocuidado. Integrar hábitos de sueños saludables en la rutina diaria y darle prioridad al descanso adecuado puede tener un impacto significativo en todos los aspectos de la vida, desde el rendimiento laboral hasta las relaciones personales. En última instancia, reconocer y valorar el sueño como un componente esencial de la salud holística es el primer paso hacia una vida más equilibrada, productiva y feliz. Una población que no duerme lo suficiente puede experimentar consecuencias a nivel social, como un aumento en los accidentes de tráfico debido a la somnolencia al volante, una disminución en la productividad laboral y un aumento en los costos de atención médica debido a problemas de salud relacionados con el sueño. Por lo tanto, promover una cultura del sueño saludable no sólo beneficia a los individuos en términos de salud y bienestar personal, sino que también contribuye al bienestar general de la sociedad. En resumen, reconocer que el sueño es tanto natural como necesario implica comprender su importancia no sólo a nivel individual, sino también a nivel social. Cultivar hábitos de sueño saludables y darle la atención adecuada al descanso no sólo mejora la calidad de vida personal, sino que también contribuye al bienestar colectivo y al funcionamiento armonioso de la sociedad en su conjunto. 2. No idealices al sueño. Más bien, apunta a hacerlo realidad con trabajo arduo y dedicación. La idealización excesiva del sueño puede conducir a una desconexión con la realidad, creando expectativas poco realistas que pueden ser desalentadoras cuando no se cumplen de inmediato. En lugar de aferrarte a una imagen perfecta e inalcanzable, reconoce que el camino hacia tus metas puede estar lleno de obstáculos y desafíos. Acepta que el éxito requiere perseverancia y esfuerzo constante, y mantén una mentalidad pragmática mientras trabajas para convertir tus sueños en realidad. El viaje hacia la realización de tus sueños es tan importante como alcanzar la meta final. Disfruta del proceso de crecimiento personal y aprendizaje que conlleva perseguir tus sueños, incluso cuando enfrentes contratiempos y fracasos temporales. Aprovecha cada experiencia como una oportunidad para crecer, adaptarte y mejorar en tu camino hacia la consecución de tus metas. Mantén una actitud realista y flexible, permitiéndote ajustar tus expectativas y enfoques según sea necesario. Al mantener los pies en la tierra y comprometerte con el trabajo duro, estarás mejor equipado para convertir tus sueños en una realidad alcanzable. No idealices al sueño, pues la realidad rara vez coincide con nuestras fantasías más elaboradas. Reconoce que cada objetivo demanda sacrificio, perseverancia, y a menudo, tiempo considerable para alcanzarlo. Evita caer en la trampa de comparar tu progreso con las aparentes victorias instantáneas de otros, ya que cada persona tiene su propio camino y desafíos únicos. En lugar de enfocarte en una versión idealizada del éxito, cultiva una mentalidad de trabajo constante y mejora continua, celebrando cada pequeño logro en el camino hacia tus aspiraciones. En lugar de desanimarte ante los obstáculos inesperados, abraza la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Aprende a encontrar oportunidades en los contratiempos y a ajustar tus estrategias según las circunstancias cambiantes. Al mantener una perspectiva realista y enfocarte en el proceso de crecimiento personal, estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos en tu viaje hacia la realización de tus sueños. Recuerda que el camino hacia el éxito está marcado por altibajos, y cada desafío superado te acerca un paso más a hacer tus sueños realidad. Recuerda que el sueño puede evolucionar con el tiempo a medida que cambian tus intereses, circunstancias y experiencias. Mantén una mente abierta y adaptable, dispuesto a ajustar tus metas y aspiraciones según sea necesario. No te límites a perseguir una única visión estática de lo que consideras el sueño perfecto, sino que permítete explorar nuevas posibilidades y seguir oportunidades inesperadas que puedan surgir en el camino. Al mantener una actitud flexible y abierta, estarás más preparado para adaptarte a los cambios y aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en tu búsqueda de realización personal y profesional. 3. Prepara tu mente para dormir. Es fundamental para garantizar un descanso reparador y revitalizante. Para ello, es crucial establecer una rutina relajante antes de acostarte. Evita las actividades estimulantes como revisar correos electrónicos o redes sociales al menos una hora antes de dormir. En su lugar, opta por actividades calmantes como leer un libro ligero, practicar meditación o tomar un baño tibio. Este tiempo tranquilo permite a tu mente desacelerar gradualmente, facilitando la transición hacia el sueño. Cultiva un ambiente propicio para dormir en tu dormitorio. Mantén la habitación oscura, fresca y tranquila, eliminando cualquier fuente de distracción. La creación de un espacio dedicado exclusivamente al descanso ayuda a condicionar tu mente para asociar el dormitorio con el sueño. Asimismo, practica la gratitud y el pensamiento positivo antes de acostarte, enfocándote en aspectos agradables del día o pensamientos reconfortantes. Al entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo, reducirás la ansiedad y el estrés, permitiendo que te sumerjas en un sueño profundo y reparador. Es esencial establecer horarios regulares para ir a la cama y despertarse, incluso los fines de semana. Mantener una consistencia en tus patrones de sueño ayuda a regular el reloj interno de tu cuerpo, facilitando la conciliación del sueño y mejorando la calidad del mismo. Además, evita el consumo de cafeína y alimentos pesados antes de acostarte, ya que pueden dificultar el proceso de conciliación del sueño. En su lugar, elige opciones livianas y saludables que no interfieran con tu descanso. Además de establecer una rutina relajante y mantener un ambiente propicio para dormir, es importante limitar la exposición a dispositivos electrónicos antes de acostarte. La luz azul emitida por pantallas de teléfonos, tabletas y computadoras puede interferir con la producción de melatonina, la hormona del sueño. Intenta desconectar estos dispositivos al menos una hora antes de dormir y considera usar aplicaciones o configuraciones que filtren la luz azul durante la noche para minimizar su impacto en tu ciclo de sueño. Es beneficioso reservar unos minutos antes de acostarte para reflexionar sobre el día y establecer intenciones positivas para el mañana. Practicar la gratitud y la autorreflexión puede ayudar a calmar la mente y liberar cualquier preocupación o tensión acumulada. Además, mantener un diario de gratitud donde anotes cosas por las que estás agradecido puede cultivar un estado mental positivo que te acompañará hasta el momento de dormir y más allá. Al integrar estas prácticas en tu rutina nocturna, estarás preparando tu mente para descansar profundamente y despertar renovado al día siguiente. 4. Usa el sueño para practicar la virtud. Aprovechar el tiempo durante el sueño para practicar la virtud es una sabia estrategia para cultivar el carácter y mejorar como individuos. Durante el sueño, nuestra mente se sumerge en un estado de vulnerabilidad y receptividad única, donde los patrones de pensamiento y las emociones subyacentes pueden emerger de manera más clara. Utilizar este tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones del día, identificar áreas de mejora y visualizar cómo podemos actuar de manera más virtuosa en situaciones futuras, puede ser tremendamente beneficioso. Al hacerlo, no sólo fortalecemos nuestra conciencia moral, sino que también entrenamos nuestra mente para responder de manera más positiva y ética ante los desafíos cotidianos. El sueño puede ser un espacio para la práctica de la autodisciplina y el autocontrol. Al establecer la intención antes de dormir de enfocar nuestros pensamientos en valores virtuosos como la bondad, la compasión y la paciencia, estamos moldeando activamente nuestra psique para que esté más alineada con estos principios durante la vigilia. Al despertar, es posible que nos encontremos más capacitados para enfrentar las pruebas diarias con una actitud más calmada y comprensiva, lo que a su vez puede inspirar a otros a seguir nuestro ejemplo virtuoso. En resumen, utilizar el sueño como un espacio para practicar la virtud no sólo enriquece nuestra vida interior, sino que también influye positivamente en nuestras interacciones y contribuciones hacia el mundo que nos rodea. Durante el estado de sueño, nuestra mente está libre de las limitaciones del mundo físico y las barreras del ego, lo que nos permite explorar escenarios éticos y practicar la toma de decisiones virtuosas en un entorno seguro y sin consecuencias tangibles. Podemos visualizar cómo responderíamos ante dilemas morales difíciles, cómo ofreceríamos ayuda a quienes lo necesitan o cómo demostraríamos integridad en situaciones desafiantes. Este ejercicio de construcción de escenarios no sólo fortalece nuestra capacidad para actuar de manera virtuosa en la vida real, sino que también nos ayuda a desarrollar empatía y comprensión hacia los demás, al entender mejor las motivaciones y perspectivas detrás de sus acciones. Al conectar con nuestras aspiraciones más elevadas durante el tiempo de descanso, estamos reafirmando constantemente la importancia de vivir de acuerdo con principios éticos y virtuosos en todas las áreas de nuestras vidas. Esta práctica puede fortalecer nuestra determinación para enfrentar desafíos éticos con valentía y claridad, y nos ayuda a mantenernos enfocados en el camino de la virtud incluso en medio de las distracciones y tentaciones del mundo moderno. En última instancia, usar el sueño como un vehículo para practicar la virtud nos permite integrar nuestros valores más profundos en todos los aspectos de nuestra existencia, fomentando así un sentido más profundo de propósito y significado en nuestras vidas. El sueño también puede ser un momento para nutrir la gratitud y la apreciación por las virtudes que ya poseemos y por las bendiciones que hemos recibido. Al entrar en un estado de relajación y calma durante el sueño, podemos tomar un momento para reflexionar sobre las cualidades positivas que hemos desarrollado, los actos virtuosos que hemos realizado y las conexiones significativas que hemos cultivado en nuestras vidas. Esta práctica de reconocimiento y agradecimiento no sólo fortalece nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos, sino que también nos inspira a seguir buscando oportunidades para cultivar y expresar virtudes aún más profundas. Al despertar con un corazón agradecido y una mente enfocada en el bienestar de los demás, estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos del día con una actitud de generosidad, bondad y compasión. Usar el sueño como un periodo de práctica de la virtud es una herramienta poderosa para el crecimiento personal y moral. Desde la reflexión y la autodisciplina hasta la imaginación moral y la gratitud, el tiempo de sueño ofrece una oportunidad única para fortalecer nuestro carácter y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al integrar conscientemente la práctica de la virtud en nuestro mundo interior, podemos transformar nuestras vidas y contribuir positivamente al bienestar de aquellos que nos rodean. 5. No te dejes llevar por los sueños. Es importante recordar que los sueños, aunque inspiradores y motivadores, pueden a veces desviar nuestra atención de la realidad presente. No permitas que la grandiosidad de tus sueños nuble tu juicio o te lleve a ignorar las oportunidades tangibles que se te presentan en el momento presente. Mantén los pies en la tierra mientras persigues tus aspiraciones, reconociendo que el éxito requiere tanto visión como acción concreta. Equilibra la ambición con el pragmatismo, asegurándote de que tus sueños estén respaldados por un plan sólido y pasos realistas para alcanzarlos. Crucial entender que los sueños pueden cambiar y evolucionar con el tiempo. No te aferres obstinadamente a una única visión de tu futuro, sino que mantén la flexibilidad para adaptarte a nuevas oportunidades y circunstancias. Acepta que el camino hacia tus metas puede no ser lineal y estar lleno de desafíos inesperados. En lugar de aferrarte a un sueño concreto, cultiva la capacidad de adaptarte y reinventarte según sea necesario para alcanzar la felicidad y el éxito en tu viaje personal y profesional. Recuerda que los sueños, por su propia naturaleza, a menudo están teñidos de idealismo y fantasía, lo que puede llevarnos a sobrevalorar su realización y subestimar los obstáculos que encontraremos en el camino. Mantén una perspectiva realista al evaluar tus sueños y aspiraciones, reconociendo tanto sus posibilidades como sus limitaciones. Esto te permitirá tomar decisiones informadas y gestionar tus expectativas de manera saludable, evitando decepciones innecesarias y permitiéndote apreciar el progreso que logras en tu camino hacia tus objetivos. En lugar de escapar hacia un futuro imaginario, enfócate en el aquí y ahora, comprometiéndote plenamente con las acciones y decisiones que te acercarán a tus sueños de manera tangible y sostenible. Aprovecha la inspiración que los sueños te brindan para impulsarte hacia adelante, pero mantén siempre un ancla en la realidad presente para asegurarte de construir un camino sólido hacia el éxito y la realización personal. Comprende que los sueños pueden ser poderosas herramientas para la visualización y la planificación, pero la ejecución y la acción son las que realmente dan vida a esos sueños. No te quedes atrapado en el ciclo interminable de soñar sin actuar. En su lugar, convierte tus sueños en metas concretas y alcanzables, desglosándolos en pasos prácticos y tangibles que puedas seguir día a día. El compromiso constante y la dedicación a estos pasos son lo que te llevará más cerca de convertir tus sueños en realidad. Además, recuerda que el verdadero valor de un sueño no siempre reside en su consecución final, sino en el viaje que emprendes para alcanzarlo. Cada paso que das, cada obstáculo que superas y cada lección que aprendes en el camino hacia tus sueños contribuye a tu crecimiento personal y te moldea en la persona que estás destinado a ser. Aprecia cada momento del viaje, incluso cuando las cosas se pongan difíciles, y encuentra alegría en el proceso de convertir tus sueños en una realidad palpable. 6. Ejercitate. Ejercitarse regularmente es una piedra angular para mantener una vida saludable y equilibrada. Al hacer ejercicio, no solo fortaleces tu cuerpo físico, sino que también nutres tu mente y espíritu. Es crucial encontrar una actividad física que disfrutes, ya sea correr, practicar yoga, nadar o cualquier otra forma de movimiento que te llene de energía y alegría. Además, establecer metas alcanzables y mantener la consistencia en tu rutina de ejercicio te ayudará a mantener la motivación a largo plazo. Recuerda que cada sesión de ejercicio es una inversión en tu bienestar futuro, así que no subestimes el poder transformador de mover tu cuerpo de manera regular. Los beneficios físicos evidentes, el ejercicio también actúa como un antídoto natural contra el estrés y la ansiedad. Durante el ejercicio, tu cuerpo libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que pueden mejorar tu estado de ánimo y reducir los sentimientos de tensión y preocupación. Incorporar momentos de actividad física en tu día a día puede proporcionarte una sensación de calma y claridad mental, permitiéndote enfrentar los desafíos con una mente más serena y enfocada. Así que no subestimes el poder de un buen entrenamiento para liberar el estrés acumulado y renovar tu energía para enfrentar lo que la vida te depare. Al comprometerte con una rutina de ejercicio, estás demostrando un compromiso contigo mismo y con tu bienestar. Cada sesión completada es una victoria personal que te recuerda tu capacidad para alcanzar tus metas y superar obstáculos. Esta sensación de logro fortalece tu autoconfianza y te impulsa a desafiar tus límites, tanto dentro como fuera del gimnasio. Así que no subestimes el poder transformador de tu propia determinación y persistencia cuando se trata de alcanzar un estilo de vida activo y saludable. El ejercicio regular también contribuye a mejorar la calidad del sueño. Al realizar actividad física durante el día, tu cuerpo experimenta un mejor equilibrio entre el ciclo de vigilia y sueño. Esto significa que puedes conciliar el sueño más fácilmente y disfrutar de un descanso más profundo y reparador durante la noche. Un sueño de calidad es esencial para la recuperación muscular, la función cognitiva y el bienestar emocional, por lo que integrar el ejercicio en tu rutina diaria puede tener un impacto positivo en todos estos aspectos de tu vida. Además, el ejercicio no sólo se trata de alcanzar un cierto peso o aspecto físico, sino también de cultivar una relación saludable con tu cuerpo. A través del movimiento consciente y el cuidado de tu salud física, aprendes a apreciar y respetar tu cuerpo por todo lo que puede hacer por ti. Esta conexión mente-cuerpo te ayuda a desarrollar una actitud más positiva hacia ti mismo, fomentando la autoaceptación y la gratitud por tu salud y vitalidad. Recuerda que tu cuerpo es tu hogar y merece ser tratado con amor y cuidado, y el ejercicio es una forma poderosa de honrar esa relación. Finalmente, el ejercicio es una forma poderosa de conectarte contigo mismo y con los demás. Ya sea que te ejercites solo o en grupo, compartir esta experiencia crea un sentido de comunidad y apoyo mutuo. El intercambio de experiencias, consejos y motivación con otras personas que comparten tus objetivos puede hacer que el viaje hacia la salud y el bienestar sea más gratificante y significativo. Así que no dudes en buscar compañeros de entrenamiento o unirte a clases grupales donde puedas compartir tus éxitos y desafíos y encontrar inspiración en el progreso de los demás. Recuerda, el ejercicio no solo se trata de mejorar tu cuerpo, sino también de enriquecer tu vida en todos los aspectos. 7. No fuerces el sueño. Forzar el sueño puede ser contraproducente y generar más estrés en lugar de inducir el descanso necesario. Cuando te esfuerzas demasiado por conciliar el sueño, tu mente se activa aún más, dificultando el proceso natural de relajación. En lugar de luchar contra el insomnio, intenta adoptar prácticas de relajación como la meditación, la respiración profunda o la lectura tranquila antes de acostarte. Permitir que el sueño venga de forma natural puede ayudarte a establecer un ciclo de sueño más saludable a largo plazo. La calidad del sueño es tan importante como la cantidad. Forzar el sueño puede llevar a un descanso superficial e insatisfactorio, dejándote sintiéndote fatigado y sin energía al despertar. En lugar de enfocarte en dormir a toda costa, intenta crear un entorno propicio para el sueño, evitando estímulos como dispositivos electrónicos o luces brillantes antes de acostarte. Aprender a relajarte y permitir que el sueño llegue naturalmente puede mejorar tu bienestar general y tu calidad de vida. Cuando te obsesionas con la idea de dormir, tu mente se concentra en el hecho de no poder conciliar el sueño, lo que puede aumentar el estrés y la frustración. En lugar de luchar activamente contra el insomnio, intenta aceptar que algunas noches pueden ser más difíciles que otras y adopta una actitud compasiva contigo mismo. Practica la autocompasión y reconoce que el descanso puede llegar en su propio tiempo. Además, es importante explorar y abordar las posibles causas subyacentes del insomnio, como el estrés, la ansiedad o los hábitos de vida poco saludables. Trabaja en técnicas de manejo del estrés durante el día y establece una rutina relajante antes de acostarte para preparar tu cuerpo y mente para el sueño. Si el problema persiste, considera hablar con un profesional de la salud para obtener orientación y apoyo personalizado. Recuerda que el autocuidado y la paciencia son fundamentales en el camino hacia un sueño reparador y revitalizante. Forzar el sueño puede convertirse en un ciclo desgastante en el que cada intento fallido aumenta la sensación de fracaso y la presión por dormir. Este ciclo puede afectar negativamente tu bienestar general, ya que la falta de sueño puede afectar tu estado de ánimo, tu cognición y tu salud física a largo plazo. En lugar de centrarte exclusivamente en dormir, considera adoptar un enfoque más holístico para mejorar tu calidad de sueño. Esto puede incluir la práctica regular de ejercicio físico, mantener una dieta equilibrada, limitar la cafeína y el alcohol, así como establecer una rutina regular de sueño y despertar. A veces, el insomnio puede estar relacionado con el estrés, la ansiedad o preocupaciones específicas en tu vida. Hablar con un amigo de confianza o un profesional de la salud mental puede ayudarte a desarrollar estrategias para manejar estas preocupaciones y promover un sueño más reparador. Recuerda que la paciencia y la perseverancia son clave, el sueño saludable es un proceso gradual que puede requerir ajustes en tus hábitos y enfoques de vida. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.